¡Hola gente bella! Yo soy la Javi y hoy les traigo una actualización de mi vida porque hace rato que no subo nada Bueno, pero los que me siguen en redes sociales saben que he andado un poco desaparecida Más que nada porque durante el mes de abril tengo activa la maratón mágica que esta vez se llama travesura realizada Si quieren saber más sobre la maratón y si quieren participar todavía están a tiempo Bueno, la realizo durante todo el mes de abril así que vayan Hay sorpresas para el final de la maratón así que yo que ustedes voy Más información lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram Pero como les estaba diciendo estaba un poco desaparecida porque más que eso no he hecho No he comentado muchas cosas tampoco, no les he comentado mucho de mis lecturas Y eso es porque estoy, bueno, como pueden ver por el fondo sigo en casa de mis padres No recuerdo si les dije o no pero yo me vine a Rancagua slash Machali para mi cumpleaños Y bueno, fue mi cumpleaños, después me quedé una semana más porque al siguiente era el cumpleaños de mi hermana Y ahí es cuando nos llega la noticia de que Rancagua se va a cuarentena Bueno, y que Santiago se iba completamente a cuarentena en la región metropolitana Así que, bueno, Javier Augusto desde entonces dijo Nos vamos a quedar acá porque Machali no está en cuarentena Ahora, eso no significa que yo ando en la calle porque no tengo vida, no tengo tiempo para hacer eso Pero sí, si quiero ir a comprar pan a la esquina, por ejemplo, puedo ir sin problemas Así que, de hecho, qué triste que esos son mis paseos como... Bueno, la cosa es que estamos a 11 de abril Y yo sigo acá Lo más probable es que me quede acá hasta finales de abril o principios de mayo Vamos a ver cómo sigue un poco la situación allá en Santiago Porque en verdad estoy bien acá, estoy tranquila, tengo patio Es distinto a vivir en casa con... O sea, es distinto vivir en casa y departamento Así que creerán que estoy más a gusto acá Lo único que no me agrada mucho es que acá comparto pieza con mi hermana pequeña Pequeña, tiene 25 años Pero no ha sido tan malo Dentro de todo es por eso también que no he grabado mucho Porque no me gusta patearla de la pieza para poder grabar en paz Entonces, por eso tampoco tenemos muchas actualizaciones Ahora, eso no quiere decir que yo no he estado leyendo Porque si recordarán de mis videos anteriores Yo sigo con la rutina a las 5 de la mañana De hecho, como que ahora me está costando un poquito más Porque hace un frío en la mañana acá Horrible, de hecho, ahora estoy con suéter Mi tía me dice que hay como 30 grados en Santiago Ahora, yo no sé si soy exageración de ella o no No tengo idea, pero... Así están las cosas acá Y claro, me sigo levantando a las 5 de la mañana Sigo leyendo Ahora estoy con una saga de un ex agente de la FBI Está buenísimo Debo decir que no es la gran obra de arte No ha cambiado mi vida ni nada Pero estoy así en la pasta Así que eso es lo que he estado leyendo También durante marzo Entre el cambio entre marzo y abril Me puse a leer manguas Que yo no sabía que se llamaban distinto No son mangas Porque son la versión coreana Y son mucho más lindos que los mangas Porque tienen colores Onda, están coloreados Son como mangas coloreados Onda, esos para mí son como los manguas Y he leído 4 Estoy esperando leer un quinto Para poder hacerles como un Te cuento 5 libros Porque estos resúmenes no los voy a meter En las actualizaciones de lecturas Porque los voy a poner aparte Para las personas que no les interesa Este tipo de contenido Y qué más he estado haciendo Bueno, retomé los videos O sea, no videos Sino que retomé los documentales Con mi amigo Germán Los he estado viendo en las tardes Antes de que me vaya a acostar Porque recuerden que soy una anciana Ahora me levanto a las 5 de la mañana Lo que significa Que me tengo que ir a dormir Un cuarto para las 11 a más tardar Y nada, donde hemos estado viendo Un montón de documentales El último que vimos Fue un American Murder Creo que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba en español Pero es de este caso De la familia de Shannon Watts Que es del 2018 Si no me equivoco Entonces igual Es súper reciente Es un documental Que dura una hora y media Más o menos Y que nos cuentan Todo lo que sucedió Con esta chica Que estaba casada Con dos niños Y bueno Ustedes ya saben El tipo de documentales Que me gustan Así que Nada Hemos estado viendo Hortos documentales Como les contaba Vimos ese Vimos otros El terrorista Yorkchild Perdón El Reaper de Yorkchild O el destripador de Yorkchild Supongo Vimos una serie También Es que hemos visto Muchas tonteras Entonces como que pierdo La cuenta Y la memoria es frágil Así que Esa es otra cosa Que he estado haciendo Bueno Además de eso Otra de las razones Por la cual no he estado Grabando mucho Es que en verdad Estoy full pega De hecho no he tenido Ni tiempo para hacer Mis talleres de lectura en inglés Espero retomarlas No ahora en abril Pero si en mayo Y Como les digo He estado con mucha mucha Pegada Así que bueno Por un lado Yay Y por otro lado Que fomé Que no he podido Dedicarme a esto Pero no importa Broma que se me acaba La batería Es que estaba cargando La batería Antes de esto Esa es como la actualización Que quería hacerles Porque en verdad No he hecho mucho Sigo en Rancagua He estado disfrutando Con mis papás Con el libro Que me cachupín Con la pancha No mucho Porque me odia He estado con mis hermanas Haciendo clases Liendo documentales En la tarde Leyendo las mañanas Bueno y ahora Haciendo nada Chistoso es Que me vine a Machalí Con ropa de verano Tuve que comprarme Ropa de invierno Porque acá no tengo ropa Increíblemente En la casa de mis papás No tengo ropa Porque me la llevé Toda a Santiago Y la que dejé aquí Ya Es ropa que no uso Entonces de hecho Ni siquiera sé dónde está Así que Nada Ah otra cosa Que he estado haciendo En es jugar Animal Crossing Onda como que Me he dado como Por temporadas Entonces he estado Como súper intensamente Jugando Animal Crossing Así que Si quieren agregarme Mándenme un mensaje interno Porque juego Animal Crossing Y nada Ya chicos Yo los dejo De dar Les voy a dejar De dar la nota Ahora Nos vemos En el próximo video Y eso Lo que sí O nada Eso fue justo Justo ahora Para el video Pero en verdad Eso es algo Que se aprecia acá El silencio Es bacán Así que Nada Bueno Me voy a ir A cargar De nuevo la batería Porque tengo que grabar El 5 libros Así que Adiós Y eso es Y eso es Que se aprecia acá